¿Qué tal señores? Buenas tardes. Recuerdo la primera vez que me tocó acudir a grabar un incendio para la televisión. Fue en Ávila. Hacía mucho, pero que mucho calor. Las llamas no paraban de subir monte arriba. Aquel incendio fue provocado y se quedó a dos metros de dos casas. Era el año 2003. Desde entonces, cada verano los fuegos siguen siendo noticia. Hoy nos preguntamos por qué. Es martes y esto es Vamos a Ver. Bienvenidos. ¿Por qué siguen existiendo incendios? ¿Cuántas hectáreas fueron calcinadas en 2012 por las llamas? ¿Será este un verano peligroso? ¿Cómo queda un paraje después del paso del fuego? A todas estas preguntas respondemos en nuestra tertulia de hoy. Rodrigo García nos ha preparado un resumen con lo mejor de los más de 60 pequeños municipios que ha recorrido esta temporada. Veremos por qué el mayor patrimonio de nuestros pueblos siguen siendo sus gentes. ¿Ya han comprado su billete de avión? ¿Tienen pensado hacer un crucero? ¿Saben cuáles son sus derechos? Resolvemos muchas dudas a tan solo unos días de comenzar las vacaciones, hoy con la visita de Prudencio Prieto. Y por cierto que hoy también vamos a hablar mucho de una de mis bebidas preferidas, el café, que tiene mucho que ver con la sociedad española. ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de consumirlo? Vamos a conocer también en unos minutos. Todo es en una tarde donde nuestro músico que viaja por Castilla y León en busca de músicos, hoy viene consigo mismo Jaime La Fuente. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. ¿Te veo solo? Pues sí, la verdad es que hoy no me ha querido acompañar nadie, es mentira. Luego voy a demostrar que sí que he traído compañía, además de la buena. Pero hoy, bueno, como es el último día, que me da un poco de pena y, en fin, pues he querido cantar unas canciones yo. A ver si consigo, por lo menos, por lo menos, mantener el nivel de todos los invitados que hemos tenido cada martes en este programa. Seguro que, seguro que sí. Vamos a conocer mucho más sobre este soriano afincado en Valladolid, que lleva ya unos cuantos años en el mundo de la música, ¿verdad, Jaime? Pues unos cuantos, sí, sí, bastantes, diría yo. Pues nada, enseguida, por cierto, que nos va a trasladar en exclusiva en el programa cuál es su nuevo proyecto musical. Hablaremos con él dentro de unos minutos, por cierto, muy atentos también. Se han pasado por la Clínica de Belleza estos días. ¿Ustedes son de los que llevan tratamientos con esto del láser? Pues hoy vamos a conocer para qué problemas de la piel está recomendado y para cuáles no en nuestra rebótica. Hablaremos con una dermatóloga y también quiero saludar a nuestro compañero, a Rodrigo García, que esta tarde se va a poner a trabajar. ¡Hola, Rodrigo! Hola, 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 hola. Qué calor, qué calor hace. Qué calor, sí, horrible. Dímelo a mí, mira. Un calor incesante, calor incesante, sol en este verano, que siempre ya sabemos que trae terribles consecuencias para el medio ambiente, con esos terribles incendios, pero también un sol que no siempre es bueno para esto, para el cutis. No sé qué tal me ves hoy el rostro, suelo tener siempre problemas todos los años con el sol, pero hasta hoy, hasta el día de hoy, que he conocido a Toñi. Buenas tardes, Toñi. Buenas tardes, Rodrigo. Hoy vamos a hacer y vamos a conocer consejos bien buenos para la piel, aprovechando los recursos del medio ambiente, de nuestra tierra y todo en esta tarde. Toñi, ¿a quién representas, Toñi? Bueno, pues yo soy de Ambientarte, soy una de las socias de Ambientarte, mi socia Isabel está en Pontevedra, ahora mismo, en Cangas, y esa es nuestra empresa, Ambientarte SL, que nos dedicamos a la educación ambiental, a la interpretación del patrimonio, a la formación, y también tenemos algo peculiar, que es que nuestra empresa siempre diseña proyectos accesibles desde el principio, para que puedan participar todas las personas. Proyectos accesibles, talleres, como el que nos vas a demostrar hoy. Hoy vamos a hacer tres cosas bien prácticas para nuestra salud y también para nuestra imagen física. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar por una crema hidratante, vamos a hacer una leche corporal, que va a oler muy bien, después vamos a hacer un bálsamo labial y vamos, por último, vamos a hacer unas sales de baño relajantes. Todo baratito, práctico y muy sano. Y sano para los 75 grados que debe de hacer ahora, ahí fuera. Bueno, pues de momento nos ponemos a trabajar, en un ratito volvemos a hablar contigo, y ahora nos vamos hasta nuestra mesa de tertulia, hoy desgraciadamente hablando de lo que cada año nos visita en Castilla y León y también fuera, lo sincero. A estas horas son muchas las personas que siguen partiéndose el brazo en una comunidad vecina, en la Comunidad de Madrid, para intentar apagar el fuego que a estas horas sigue arrasando Valdemorillo. Son más ya de 600 hectáreas las arrasadas por el fuego. De esto vamos a hablar en los próximos minutos, en nuestro tiempo de tertulia, por cierto, tiempo en el que también ustedes están invitados a participar a través del teléfono gratuito 908-46007. ¿Cuáles son las repercusiones de los incendios? Es la pregunta que nos hacemos en esta tarde de martes, donde nos acompaña Vicente Rodríguez, jefe de Servicio de Defensa del Medio Natural. Bienvenido. Bienvenido, gracias. ¿Son evitables los incendios? En gran medida sí, si tenemos en cuenta que el 93% de los incendios los provoca las personas con su actividad, pues se podrán evitar la mayor parte de esos. Quiero saludar también a Alejandro Muñoz, que es agente medioambiental. Bienvenido a Vamos a ver. ¿Cómo se presenta el verano? El verano, bueno, a pesar de que hay mucha vegetación debido a toda la primavera y los últimos meses tan lluviosas que hemos tenido, podemos tener la confianza de que el momento se vean sujetando porque tenemos una humedad relativa bastante elevada. Perfecto, o sea que de momento más o menos tranquilidad. Sí, más o menos. Más o menos. Por cierto, queremos hablar de las consecuencias y por eso hemos querido invitar a un alcalde que sufrió el año pasado, en el mes de agosto, precisamente las consecuencias del fuego. Llamas que se acercaron mucho a la localidad de la que él es alcalde, Amador Ares, que es alcalde de Yudego de Somoza. Bienvenido. Muchas gracias. Muy cerquita estuvo el fuego. Muy cerquita, que en algunos pueblos, pues no de las casas, pero sí de algunas naves que tenían por allí, pues quedó muy cerca, muy cerca de las naves. Y gracias, pues bueno, a la actuación tanto de la UME como personal voluntario, como las briefs, como el apoyo por vía aérea y tal, pues estoy recordándome ahora al pueblo de Torrenos, que es el que en un principio más peligro tuvo y que al final, gracias a Dios, pues se pudo controlar en ese momento, en ese primer momento, un fuego, que luego al día siguiente volvió y siguió arrasando las hectáreas, que ahora están quemadas, claro. Bueno, desgraciadamente, detrás de muchos de los incendios sigue estando la mano del hombre. Luis Paredes es el sargento jefe de la sección de Seprona de la Comandancia de Valladolid. Bienvenido a Vamos a Ver. Gracias. ¿Cómo se lleva a cabo esa investigación para saber que la mano del hombre está precisamente detrás de un incendio? Pues es una labor compleja, es una labor que hay que ir muy poquito a poco, es una labor que depende, o vamos condicionados también a la extinción del incendio, que esa extinción se lleve de una manera más o menos buena, que nos permita ver todos los vestigios que nos va llevando el incendio hasta el lugar donde se ha iniciado y ahí, con una metodología de trabajo, llegar a las consecuencias de cómo se ha originado, por qué se ha originado e intentar localizar a la persona que produjo ese incendio. ¿Cuántas veces podemos hablar de que el incendio ha sido provocado intencionadamente y no de forma accidental, como siguen ocurriendo muchos incendios? Por desgracia, la mayoría de las ocasiones siempre está a la mano del hombre, de una manera intencionada o de una manera negligente, pero la mayoría de las ocasiones suele ser por una negligencia. Tengo entendido, además, cada vez los pirómanos, que muchos veranos vuelven a ser portada en los medios de comunicación, cada vez utilizan estrategias o sistemas más evolucionados para prender fuego. Ellos intentan que su manera de provocar el incendio cada vez sea más complicada para poner la labor que tanto la UBI como nosotros realizamos sea más complicada. Entonces, intentan ponernoslo cada vez más difícil. Utilizan mecanismos de retardo, utilizan acelerante, utilizan todo lo que ellos pueden ingeniar para que ese incendio les dé la posibilidad de provocarlo y que les pillen lo más lejos posible. A todos ustedes les voy a pedir ahora que hagan un ejercicio de imaginación. ¿No sé, más o menos, un campo de fútbol viene a ser más o menos una hectárea? Exactamente. Exactamente. Pues estas son las cifras de los fuegos en nuestro país a lo largo del año 2012 y los fuegos también en Castilla y León. En España, ahí lo están viendo, 14.684 incendios, hectáreas calcenadas, 198.827. Es decir, si juntamos 198.827 campos de fútbol, llegaríamos a abrir toda la superficie calcinada entre los meses de enero a septiembre del año pasado. Estos son los datos de Castilla y León. 2.597 incendios, hectáreas calcinadas, 43.731. De ellas, muchas, más de 10.000, pertenecientes precisamente al gran incendio que asoló durante más de 10 días un rinconcito muy bello, muy bello, de la provincia de León. Vamos a recordar las imágenes y le voy a pedir precisamente al alcalde de Lullego, de Somoza Amador Ares, que nos recuerde cómo se vivieron aquellos días donde tenía lugar precisamente estas imágenes. Bueno, pues de gran nerviosismo, en primer lugar, con mucha angustia. Y veías que lo que por la mañana intentabas controlar, o sea, el frente que intentabas controlar por la mañana, por la tarde venía otro que salía de las crestas de la montaña, iba abriéndose como un abanico y cada vez iba quemando más monte. Entonces, la precaución por parte de, bueno, por mi parte, pues lógicamente era que intentar, bueno, que no entrasen en las localidades y en los pueblos, ¿no? Y estaba, pues muy de sobreaviso sobre ello, porque ya el capitán de la Guardia Civil en un momento me dice que hay que desalojar la residencia. Yo dije, vamos a esperar un poquito, porque tenía un poco de conocimiento dónde estaba el fuego y dónde estaba la residencia. Me dijo que su responsabilidad, lógicamente son momentos y horas de angustia, de ansiedad, de agonía, que ves que no se acaba, que no se termina de apagar el incendio, que te pone nervioso. Y cuando ya te crees, como fue el último día, que ya parecía que ya estaba aislado, que ya estaba un poco controlado para apagarse, pues a dos o tres kilómetros, todo lleno de efectivos, lleno de hidroaviones, cuase a cuatro diáveres, con los helicópteros, y se reprodujo cosa inesperada, cosas que no te puedes imaginar. Vicente, nosotros los medios de comunicación intentamos transmitir lo que está ocurriendo, pero me imagino que ni de lejos es lo que se vive sobre el terreno, que es un auténtico infierno, ¿no? Efectivamente, coordinar tal cantidad de medios, donde acuden medios de la comunidad autónoma, medios, son la mayor parte de ellos, los que colabora el Estado, tanto los medios del Ministerio de Agricultura, que son los medios Eres y las briefs, la colaboración de la Guardia Civil, administraciones locales, los voluntarios de los pueblos, piensa que un incendio como el de Castro Contrigo, en los momentos álgidos, trabajaban más de 900 personas al día, solo de los que formamos parte del operativo. Personas que, al margen de coordinarlas, hay que buscarles alojamiento, relevo, etc., etc., y conseguir que no pase nada. Pues, como decía el alcalde, son momentos de gran dramatismo. Los incendios como el de Castro Contrigo son incendios con unas características muy especiales. O sea, no podemos asimilar el incendio de Castro Contrigo a la mayor parte de los incendios. Normalmente el 60% de los incendios se apagan en menos de un campo de fútbol, de una hectárea, y en menos de tres horas extinguimos el 85% de los incendios. Pero de vez en cuando hay situaciones de la atmósfera, como en este caso. La atmósfera es un fluido muy grande, la naturaleza no es controlada por el hombre, que dan lugar a situaciones de muy difícil control. Y bueno, pues Castro Contrigo es un ejemplo muy característico de eso, donde el esfuerzo de todos ahí cuesta trabajo plasmarlo. Alejandro, existe esa mentalidad medioambiental, lo que decía antes Vicente, es decir, somos conscientes de que hay determinados días donde igual tenemos que dejar de hacer determinadas cosas, por ejemplo en el laboreo del campo, porque son días propensos para que una simple chispa acabe incendiando un campo. Efectivamente. Es que todo se podría resumir en dos palabras, sentido común. Sentido común tanto para la gente que va a salir a hacer una barbacoa, como para los que están realizando labores en el campo, o incluso nosotros cuando estamos realizando labores de tratamiento cervícola en los montes. Sería lo mismo. Así de fácil. Sí. Y todavía nos queda, entonces, aprender. Sí. Vicente, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Estamos ahora en plena campaña, tenemos altas temperaturas, algunos dirían, estamos en plena época en la que puede saltar la chispa y empezarse un gran fuego. ¿Qué asuntos debemos de tener en cuenta? Yo creo que el asunto fundamental es que no hay que mirar a otro lado, que lo tiene que prevenir otro el incendio. El incendio tenemos que prevenir todos y cada uno de los ciudadanos. La administración, las administraciones en su conjunto, la central, la autonómica, la local, tenemos unos medios para extinguirlos, hacemos unos trabajos de prevención, pero si la población tuviera cuidado en todas sus actuaciones, lo que decíamos antes, el 93% de los incendios se ocasionan directamente por la actividad humana y en general la actividad humana de la gente que está allí ligado a actividades agrícolas, forestales o de ocio en el campo. Entonces, en el conjunto de Castilla y León aproximadamente el 50% de esos incendios son intencionados. Gente que quema para obtener un exiguo beneficio por su parte, pero que ese exiguo beneficio puede causar un gran daño, como puede ser el caso de Castro con Trigo, el caso de Arena y en los otros casos, pues gente que en su actividad lúdica o de trabajo normal no toma las debidas precauciones para evitar que se provoque una chispa. El incendio que citabas antes de Valdemorillo parece ser que alguien empleando una radial, pues a 37 grados emplear una radial en una zona llena de maleza, pues la consecuencia es clara. Sargento Paredes, ¿cuáles son las consecuencias de lo que hacemos? Muchos incendios son provocados de liderazgo, otros son accidentes. ¿Hay arrestos en esto? Sí, evidentemente cada incendio que se produce se hace la correspondiente investigación de las causas a ver qué ha producido ese incendio. Eso da lugar en muchas ocasiones a imputados y detenidos. Por las cifras que te puedo dar, de 2012 fueron imputados y detenidos. Se pusieron en el año 2012 934 denuncias. La provincia que más hubo concretamente fue León, que con bastante diferencia, y las causas, como se han dicho aquí, la mayoría son por la acción del hombre. En cuestión de detenidos, recientemente lo que va de año, hemos tenido un detenido en León también, por la quema de otras 600 hectáreas, también por una imprudencia, por quemar una ribera de una finca, y en Segovia también, por intentar limpiar un monte, otras 43 hectáreas se han quemado, pero también con otro imputado. En sentido común, que es lo que hablábamos antes. Sí, es lo que falta, por eso son las imprudencias. Le hemos pedido al alcalde de Lullego de Somoza que nos mandase algunas imágenes de cómo cambia un fuego, un paisaje. Hablábamos del entorno de Castro Contrírico y también de Lullego de Somoza, de un entorno natural bellísimo. Vamos a ver cuál es el antes y cuál es el... Después le voy a pedir a Amador Ares que nos comente algunas de las imágenes. Bueno, este era el pino que más cariño le teníamos, porque era un referente, era un pino centenario, unos 160 años, y aparte de dar sombra, dar setas, dar resina, dar piñas, encima albergaba un nido de abejas, por así decirlo, un enjambre, lo tenía todo. Y esto es otro lugar muy cerca de ahí, que bueno, sí, se ve el antes y el después, ahí ves un manantial. Aquí fue al principio del incendio, cuando aquello parecía que se estaba desbordando, que no había forma de controlarlo. Los helicópteros ya estaban haciendo la inspección. Y esto es el pueblo donde decía, fíjate allí, la nave aquella donde estaba tan cerca, que muy a punto estuvo de quemarla, claro. Y eso ya es por la noche, pues claro, fotos que... Bueno, la UME decía que yo tenía interés en que explicase, la gente un poco interesada, que sepa cómo trabaja la UME, cuándo tiene que actuar y cuándo no, porque ahí estaban metidas en el monte. Bueno, esto es una turbera que estuvo tres meses o por ahí ardiendo, o cuatro, y bueno, yo hasta ahí, lo hice en la foto, por siguiendo ese huevo frito. O sea, un tiempo después continuaba casi activo el corazón de lo que fue. Sí, sí, y aún en el pueblo de Torneros aún me dijeron que hasta febrero creo que seguía ardiendo una turbera, ¿sabes? Y aquí pues se conoció, pues debido a unos críos que fueron a hacer una plantación de árboles y uno metió el pío dentro y claro, lógicamente se quemó un poquito y gracias a eso sabía que estaba ardiendo, si no, ni nos enteramos, claro. Es que un incendio de esas características lo que sucede es que no solamente se quema el árbol, sino que las raíces siguen quemándose. Sí, sí, se queman los hoyos, los agujeros de la raíz hasta, bueno. Pues viste imágenes que son muy pero que muy tristes. La pregunta que yo tengo, Alejandro, es ¿y esto cómo se tarda, cuánto se tarda en recuperar, Vicente, Alejandro? Pues depende de las condiciones del terreno, depende del estado en el que haya quedado, de la orografía, si hay muchas correntías, mucha erosión, depende de todos esos factores. Y depende también de las especies, la orientación, si es sur, si es norte, son factores que todos los técnicos del servicio territorial y de la consejería barajan a la hora de ver las especies que tenemos que meter después de un incendio. Estamos hablando de que no solamente se queman árboles, es que desaparecen animales, desaparece todo un ecosistema. Sí, de todas formas, en todas estas cifras lo más importante de todos esos miles de hectáreas es centrarnos en aquellas hectáreas difíciles de recuperar, es decir, las hectáreas arboladas. Afortunadamente las hectáreas de pasto al año siguiente están muy parecidas. La mayor parte de nuestros matorrales, los brezales de León, los escobonales de Ávila, son matorrales pirófitos, son matorrales que están ahí porque la acción secular del hombre desde hace miles de años en Castilla y León, en Europa, ha creado esos matorrales, porque eso no era así. Entonces, lo difícil es recuperar el arbolado. Yo creo que la Junta de Castilla y León tiene una ventaja respecto a otras administraciones y es que tenemos una gestión forestal bastante dinámica en relación al conjunto de lo que existe hoy día en España, de forma que ante un suceso como esto, rápidamente se pone en marcha un mecanismo, como pasó en Arenas de San Pedro, en Honrubia, en los últimos grandes incendios, para lo primero retirar toda la madera quemada. Esa madera quemada, si se queda ahí, eso lo hace intransitable, imposible la regeneración. En el incendio de Castro con Trigo tendremos una gran ventaja, en un sentido de que es un pinar que está muy adaptado al fuego. Sus piñas no diseminan los piñones hasta que no hay un incendio. Más del 60% de las piñas tienen esa característica. Con lo cual, tras el incendio, literalmente llueven piñones, cosa que no pasa a los otros pinos, solo pasa a los de ahí. Con lo cual, el número de piñones, el banco de semillas de ese suelo es enorme. El trabajo que la Junta, con ayuda de los ayuntamientos, tendrá que hacer algo de estos años es conducir esa vegetación, de forma que en alguna hectárea de esas, nos vamos a encontrar con 150.000 pinos, hay que dejarlo en 1.500. Entonces, todos los demás hay que irlos eliminando y es una labor de años. Pero conseguir una masa similar va a llevar mucho sal. Argento Paredes, ¿qué tenemos que hacer si nos encontramos con un fuego? Si, pongamos, hemos empezado haciéndolo mal, nos hemos ido el fin de semana al campo, hemos hecho un fuego donde no deberíamos hacerlo, y lo que pasa muchas veces, que resulta que empieza el fuego e intentamos apagarlo nosotros, y al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo principal cuando se va a hacer el fuego es hacerlo en aquellos sitios que están establecidos por la Administración Autonómica para poder hacerlo. En la época de peligro, en la época que vayamos a hacerlo, consultar dónde se puede hacer y cómo se puede hacer. Si lo vamos a hacer, tener medios suficientes para que no se propague el incendio, agua, cualquier tipo de medio que nos impida que se propague. Y si se ha propagado, rápidamente, lo más rápidamente posible, avisar a los medios de extinción y, por supuesto, salvar la vida. Así evitaríamos grandes destrozos. Amador Ares, alcalde de Lullego de Somoza, muchísimas gracias por haber estado hoy en Vamos a Ver, y esperemos que pronto se recupere esa hermosísima zona. Bueno, pronto algunas cosas se recuperarán antes, pero la mayoría de ellos tardarán 40 años en ver los frutos. Pero bueno, confiamos en las instituciones que, lógicamente, nos sigan dando ayudas. De hecho, estamos agradecidos con todas y esperemos que esa cadena del desarrollo sostenible y tal, que se ha roto, se recupere cuanto antes. Muchísimas gracias por haber estado aquí. También dar las gracias a Vicente Rodríguez, jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural. Muchas gracias y esperemos que tengamos un verano tranquilo. Gracias a ti, Álvaro. El verano tranquilo tenemos que hacer todos. Todos los que estamos aquí, todos los que están en la televisión viéndonos, que sepan que ellos, con su actividad, son los que van a conseguir que el verano esté tranquilo. Y si no, la Administración trataremos de hacer lo posible por evitar que el incendio tenga mayores dimensiones. Pero la forma mejor es que no se producen. Que se lo sabe muy bien, Alejandro Muñoz, que es agente medioambiental. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también el sargento Paredes, Luis Paredes, jefe de sección del SEPRONA de la Comandancia de Vallauri. Gracias por estar a todos en este programa y mucha atención al fuego este verano. Nosotros vamos con más cosas, continuamos, vamos a ver. Y ya saben que este viernes nos toca poner punto y final, pero hemos hecho muchísimas cosas desde que un 2 de septiembre comenzásemos aquí en Castilla y León Televisión. Se acerca al final y toca hacer balance. Castilla y León se nos ha quedado pequeño. Hemos recorrido las calles de 140 municipios. 200 actuaciones musicales han puesto el ritmo al programa. No contentos con ello, hemos escuchado a 38 bandas de música. Hemos visto 100 veces cómo hacer del arte un trabajo. Hemos aprendido a cocinar más de 90 platos de cocina y lo más importante, hemos denunciado sus problemas, hemos sido solidarios y hemos aprendido a emprender. A mirar atrás, a disfrutar de lo verdaderamente importante, su compañía. Mirando atrás con una sonrisa siempre puesta, aunque también hemos tenido malos momentos y que esperemos que siempre tengan solución, como intentamos que tengan aquí en Vamos a Ver. Mirar atrás, pero un poquito solo, siempre hay que mirar para adelante. Toñi, hoy miramos para adelante, no sé si por mucho tiempo, porque el experimento, como sé que me has pedido ayuda, no sé hasta qué punto va a salir bien o va a salir mal. Aquí tengo las dos gotitas, ¿qué? ¿Qué son? De conservante para la crema. Para la crema. Yo, si lo hago en mi casa, no lo suelo usar porque hago poquita cantidad para que no se estropee. Vamos a recordar, vamos a hacer una crema hidratante para pieles mixtas. Los ingredientes, sí. ¿Y de todo de la forma más casera del mundo? Sí, bastante casero. Casero, en este caso no, que no estamos en casa, pero casi casi. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos aceite de almendras, que se puede encontrar en casi cualquier supermercado grande o en una arboristería, y lo he calentado un poquito para derretir el olivén, que es un emulsionante, lo que hace es intentar que el agua y el aceite se unan y ya no se separen y quede una crema con una textura cremosa. ¿Que también es fácil de encontrar? Sí, en internet es muy fácil de encontrar. Oliven es un emulsionante para cosmética bio y es muy utilizado. Vale, tenemos eso y creo que esto ya puedo echarlo, ¿no? Dos gotas de conservante, si lo hacéis en casa no hace falta... Y pamba, ¿ya está? Eso, echarlos y... Pero bueno, a veces si la vamos a regalar la crema, no sabemos cuándo la van a usar, entonces es mejor que lleve un poquito de conservante y además también bio. A mí estas costumbres así de... que tiene una... Me gusta que la crema hidratante quede un poquitín rosa, como si fuera un yogur de fresa. Un colorante. Entonces le vamos a echar un colorante alimenticio. Mira qué bien, Uña. Y una gotita llega porque si no quedaría muy oscuro. Rosita. Y si quieres rollo... No, rosita quedará después. Echa un buen chorrito de esencia. Vamos a echar una esencia que sea agradable también para el rostro y además para quitar un pelín el olor que tiene el conservante que... ¿Así, a mi libre albedrío? Pues echar un chorro más... Así, así, a ver, que salga, que salga ya. Vale, ya está. Vale, entonces ahora vamos a moverlo un poquitín y ahora sí... Todo esto estamos recordando consejos prácticos para que sin que casi nos cueste dinero cuidar nuestra salud. Claro, y hacer una crema... Nuestra imagen en verano también, con el calor que nos viene de lleno. Hacer una crema sobre todo con poquitos ingredientes que no nos cause alergias y esta pues lleva ingredientes muy básicos y es genial. Yo siempre que la hago, la gente ha quedado muy contenta. Así que nada. Un ruido vamos a hacer, ¿no? Sí, si me ayudas tienes que echar esto aquí, yo voy batiendo. ¿Mientras tú bates esto? A ver, a ver, a ver. Ahí voy. Ahí. ¿Todo, no? Todo. Ahí va. Es que huele muy bien ya. Parece yogur, ¿eh? Sí. Ahí lo tenemos. Y ya está, la crema ya está hecha, rapidísimo. ¿Con eso basta? Con esto basta. ¿Y esta sería ya la crema definitiva? Sí, ahora lo podemos envasar. Esta, la receta que hemos colgado también en nuestro Facebook y en nuestro blog es una receta que lleva poquito olivén, con lo cual queda una crema muy ligerita. Y si queremos una crema un poco más espesa, para que sea crema hidratante de día, por ejemplo, para usar en la cara, pues podemos echarle un poquito más para que quede más... ¿En qué momento nos podríamos estar esta crema? Pues ya, en cualquier momento ya. ¿Y qué lo vamos a notar? Lo vamos a notar a que nos va a quedar una piel suave, muy hidratada, además va a oler muy bien y, bueno, va a quedar, yo creo que muy bien. Muy bien. ¿Esto lo podemos hacer y lo podemos también encontrar en vuestra página o no? No, en nuestra página podéis aprender a hacerlo. Aprenderlo. Con nosotros podéis aprender a hacerlo. Después continuamos, ¿eh? Que tenemos tantas cosas todavía, Toñi. Bien. Y tantas cosas además de esto en el programa, como por ejemplo Álvaro, que está ya, como siempre, bien acompañado por nuestro Jaime La Fuente, que anda que nos ha dado buenos momentos también este año. Oye, estábamos Jaime y yo aquí pensando que luego a la salida un poco de cremito para ver si nos ponemos a tono. Y todos con 20 años menos. Hombre, ya te digo yo. Vamos a hablar con él y te voy a decir que vayas cogiendo papel y boli para citas importantes que tenemos este verano, así que apúntate, ¿vale? Apunta, apunta. Jaime La Fuente, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Muy buenas, aquí estoy. Nuestro músico en busca de músicos que hemos dicho, último día de vamos a ver, Jaime, ya va siendo hora de que hablemos de ti. Sí, que en lugar de que tanto hablar de otros y que los demás demuestren, los demás demuestren y yo quedarme ahí en la barrera, pues me has dicho, ala, venga, a ver tú, a ver qué sabes hacer. ¿Cuál es la verdad que no llevas años tú en esto de la música? Pues me da un poco de vergüenza, no, no me da vergüenza, no, es decir que llevo 40 años subido encima de los escenarios. Y yo empecé más tarde que, por ejemplo, Vanessa Muela, por ejemplo, que empezó mucho más joven y también lleva muchos años, pero yo empecé más tarde. Se nos vienen a la cabeza nombres como La Carraca, Travere, El Caracol, Andador, precisamente con el que comenzamos esta temporada. Y ahora, un nuevo proyecto para Jaime La Fuente. Sí, como son tiempos, como dirías tú, de low cost, hay que buscarse alternativas para adaptarte a tiempos de crisis. Entonces he decidido montar un proyecto nuevo con un compañero de uno de mis grupos, de alguno de mis grupos, que es Jesús Ronda, como guitarrista, y que va a hablar fundamentalmente de un repertorio muy bonito de la tradición, de la música tradicional, que son las canciones picarescas, lo llamo, de pícaros, picardías y otras melodías. Pícaros, picardías, de pícaros, picardías y otras melodías. A ver si me lo quedo ya en la cabeza. Por cierto, acto de presentación. Sí. El día 2 de agosto. Lo vamos a presentar en Valladolid, el 2 de agosto, en un sitio muy bonito, que es el jardín de la Casa Museo José Zorrilla, en pleno centro de la ciudad, en un sitio absolutamente acogedor y, bueno, yo creo que muy idóneo para este concierto. Bueno, te hemos visto pasar por muchos tipos de música. Eres un hombre experimentado que le gusta experimentar jazz, música tradicional. Sí, música infantil, que es un poco bastante complejo, porque La Carraca es un grupo muy especial y que te exige mucho, porque trabajar con un público infantil te exige más incluso que trabajar para público adulto. Siempre me ha gustado hacer cosas nuevas, no quedarme estancado en lo que parece que funciona. Por el hecho de que funcione no me quedo ahí. Lo mantengo, pero siempre me gusta hacer otras cosas distintas. Yo creo que, y en esto van a estar de acuerdo muchos de los grupos que han pasado por el programa, que te debemos dar las gracias por muchas cosas, pero sobre todo por haber mantenido la tradición y haber apostado por el folclore. Bueno, desde que empecé a contactar con estas músicas siempre me gustó. Es decir, que yo, pues la verdad, yo cuando era niño no escuchaba casi nada de lo que es la música tradicional, no nos engañemos. Pero en el momento que entré en contacto con ella me di cuenta de que era una música que me atraía, que me gustaba, que era muy rica, que tenía muchas posibilidades. Y entonces decidí hacer una incursión y bueno, pues aquí estoy después de un montón de años sin dejar de lado otras músicas que también me gustan mucho. Antes de despedirte, que luego te dedicaré unas palabras, porque la verdad es que ha sido un auténtico placer desde la primera vez que tuve oportunidad de llamarle hace ya poco más de un año, por estas fechas. Para mí también ha sido un placer estar aquí todos estos meses. Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es que repitamos esa frase que hemos repetido tantos martes. Yo me levanto. Sí, pero esta vez te dejo solo. Jaime, al escenario. Yo me voy a mi sitio. Por cierto, que no va a estar solo en el escenario. Le acompaña Vanessa Muela, que nos ha acompañado también unos cuantos días aquí. Vamos a ver, en este rinconcito que nosotros le dedicamos a la música tradicional. Recordamos esa fecha, el próximo 2 de agosto, en la casa de José Zorrilla, en Valladolid, en el jardín de la Casa Blugar. Es un lugar espléndido para conocer la presentación de ese nuevo proyecto musical de Jaime Lafuente, ese de pícaros, picardías y otras melodías. Escuchamos Andar, Andar, Andita. Jaime Lafuente. Andar, 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 Andar. el puchero en la lumbre con agua sola, el puchero en la lumbre con agua sola. ¿Cómo quieres que te ame si no te veo? ¿Cómo quieres que te ame si no te veo? El amor por los ojos entra primero, el amor por los ojos entra primero. Eres una ladrona que me ha robado, eres una ladrona que me ha robado. Todo el entendimiento que Dios me ha dado, todo el entendimiento que Dios me ha dado. Eres como la oliva dulce y amarga, eres como la oliva dulce y amarga. Traidora que entretienes con tus palabras. Traidora que entretienes con tus palabras. Traidora que entretienes con tus palabras. Vaya a ser lo ganado por lo perdido, vaya a ser lo ganado por lo perdido. La despedida es corta, la ausencia es larga, la despedida es corta, la ausencia es larga. Ahora dice mi novia que no me aguarda, ahora dice mi novia que no me aguarda. Y en medio de la plaza, la plaza al medio, y en medio de la plaza, la plaza al medio, un galán y un suspiro que llego al cielo, un galán y un suspiro que llego al cielo. Andarandarandita, andarandola, andarandarandita, andarandola. Andarandarandola, andarandola, andarandola. Andarandola, 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 andarandola. Andarandola, 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 andarandola. Andarandola, 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 andarandola. Andarandola, 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 andarandola. Andarandola, 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 andarandola. Andarandola, 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 andarandola. Andarandola, 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 andarandola. Andarandola, 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 andarandola. ¡Gracias! 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 Es algo que hemos heredado y son gustos que poco a poco pueden ir cambiando gracias a productos como las cápsulas, en las que se introducen diferentes variedades, diferentes tipos, diferentes aromas y la verdad es que ha cambiado muchísimo. Desde el típico café aquel que tomábamos a productos tan innovadores como lo que son las cápsulas. Yo me pregunto, ¿qué pensaría el fundador de Café Fortaleza hace 128 años si hoy tuviese la oportunidad de ver en qué ha cambiado la compañía, en qué ha cambiado los productos que habitualmente se vende, la forma de vender esencialmente lo mismo, que son esas sensaciones que transmite el café de Iñaki? Sí, hombre, ¿qué pensaría? Yo me imagino que no se lo imaginaría, o sea, no se lo imaginaría porque entonces que el café es un producto de ultramar, de los famosos ultramarinos, de las tiendas de ultramarinos de toda la vida, pues es un producto de ultramar que venía fundamentalmente de Sudamérica, y entonces, digamos, entraba aquí, se tostaba en las ciudades o en los pueblos, en sitios muy locales, y según se tostaba, se molía y se consumía, ¿no? Entonces, bueno, eso ha cambiado muchísimo y seguro que si ves estas cápsulas ahora tan modernas que las metes en la máquina, chupa y saca un café perfecto, pues diría, oye, esto no es lo mismo, ¿eh? Pero me gusta, pero me gusta. Estamos viendo ahora mismo, precisamente, de fondo a Jaime Cantizano, que es la cara, precisamente, de la promoción de este nuevo formato, de ver el café, pero quiero que echemos un poco la vista atrás ahora, y sé que le va a hacer mucha gracia esto a Iñaki, vamos a ver una campaña del año 93, año, recordemos, Jacobeo en España, le damos al play y escuchen, escuchen, porque además esto creo que cambió un poco el rumbo de lo que fue Cafés Fortaleza, Cafés Fortaleza Moderno, que hoy conocemos. Café Fortaleza. Café Fortaleza. Café Fortaleza. Su sabor perdura. Año 1993, veíamos que encima se empezaban a poner de moda las famosas cafeteras de suspensión. De émbolo. De émbolo, y ahora estamos con esto, con las cápsulas. Sí, sí, yo cuando veo este anuncio, la verdad es que me hace muchísima ilusión, porque estuve en aquel anuncio, además, cuando se hizo, y una anécdota que cuento es una anécdota muy irreal. La idea de utilizar, digamos, la música de Julia Iglesias, esta es una música de Julia Iglesias, si te digo la verdad, fue una idea de mi mujer. Y me dijo, oye, me dice, oye, esto seguro que les va a gustar mucho esta música. Y después vamos a intentar hacer con algo muy moderno. Y entonces fuimos, lo que entonces era más moderno era el sistema de émbolo, que era entonces la unidad que sacaba crema, porque entonces había otras máquinas, pero con crema solamente estaba esta. Iñaki, te voy a pedir que mientras nos pones tú un café, le voy a preguntar a Inoa por el proceso que hay detrás para llegar a este momento que vamos a ver a continuación, que es ese café a través de cápsulas, en este caso en un sistema equivalente al de las famosas Nespresso, ¿no? Sí, la verdad es que detrás de estos 5 gramos de café encapsulados hay un proceso muy importante de innovación y de trabajo en equipo por parte de todos los integrantes del grupo Fortaleza. Ha exigido no solo lo que es el mecanismo, no solo lo que es esa cápsula, su diseño, sino también lo que hay dentro de esta cápsula, ¿no? Tanto las variedades de cafés seleccionadas, los orígenes, los tuestes que se han empleado para obtener de cada materia prima lo mejor, la granulometría, ¿no? Esa molienda que le hemos hecho para obtener al final lo que podemos ver en esta taza, ¿no? Un café expreso perfecto, cómodo, rápido y bueno, en tan poco tiempo. Y encima Iñaki empezamos a conseguir eso que es el Iñaki, el café para todos los gustosos. Sí, claro, es que cada uno en cada momento quiere tomarse en ese momento un café como le gusta y en diferentes tipos. Y yo una de las cosas que creo que, bueno, pues hemos intentado es que además de eso sea fácil de conseguir, ¿no? Pues que lo puedas conseguir, como dice Cantizano en el anuncio, en el súper, que lo puedas comprar en el súper. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, por haber repasado esos años por la historia. El café, que es una de mis bebidas favoritas, una de esas bebidas que siguen trasladándonos a la infancia y que provoca muchas sensaciones ahí, ¿no, Iñaki? Esta es nuestra casa para lo que queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mientras nos tomamos ese café que nos ha preparado Iñaki, lo que vamos a hacer es viajar a Palencia, donde les vamos a proponer una exposición un tanto peculiar. Imagínense, una mujer que colecciona Madelman y encima los customiza. Sí, los hace propios. Vean, vean. Son Madelmans, el juguete de moda con sello español entre el 68 y el 83. Raquel, coleccionista, es la autora de este recorrido por la historia, el cine y la cultura. Aquí hay más de 500 Madelmans, pero todos ellos customizados. Customizar es transformar un muñeco para conseguir la figura final que tú quieres hacer. Entonces, yo normalmente parto de un maniquí base, al cual le suelo modificar la cabeza y le hago de base ropa, accesorios. Protagonizan momentos históricos como el desembarco de Normandía o el lejano oeste, con los indios la guerra de secesión o los típicos salones. Son actores, cómicos e incluso guerreros y militares. Esta estampa tiene lugar cada año en Málaga. Los legionarios procesionan al Cristo de la Buena Muerte. Algo pues muy, digamos, muy histórico y que forma parte del tema de la historia de la legión. Se cumplen 45 años desde que se fabricara el último Madelman, un personaje que permitió dar rienda suelta a la imaginación de millones de niños. Raquel ha prolongado la vida de este juguete, haciéndole partícipe de millares de historias. Estas son algunas, otras están por venir. Alchiborra y los danzantes de mi pueblo, de Cisneros de Campos. Una muestra cocinada a fuego lento, para provocar una sonrisa nostálgica. Una exposición didáctica para pequeños y mayores, distinta, original y muy artesanal. Se está convirtiendo en un auténtico experto en esto de la cosmética esta tarde, Rodrigo García. Muy buenas tardes, pero también me has montado aquí un pequeño bazar. De bazar nada. Nada, vale. Recuerdos, bonitos recuerdos de 10, más de 10 meses viajando por más de 60 pueblos de Castilla y León. Una comunidad, como ya saben todos, enorme, la más grande de España y de Europa. Y que nos ha dado momentos tan bonitos para recordar. Momentos que yo, pueden ser muchos más, pero que materializo en algún recuerdo que me he traído aquí de los que tengo en mi mesa. Vaya calabaza. Por ejemplo, la calabaza que me regaló Milagros en Ucero, Soria. Como por ejemplo el vino de San Terbas de Campos, Lunas de Ponce, la taza de Brañosera, el disco de las rondas del Arenal en Ávila, el libro de Cabezuela o por ejemplo la carta manuscrita que me dio amable una vecina de Alija del Infantado presentándose. Ah, mira. Son solo algunos de los recuerdos de todos esos 60 pueblos. Pueblos que nos ha permitido estar en Castilla y León, pero asomarnos también, sin salir de Castilla y León, a Vitoria, a Cáceres, a Portugal, a Asturias. Estas cuantísimas provincias limítrofes con Castilla y León y que nos han dado muchos y muy buenos momentos. Hemos hecho casting también de los mejores actrices, de los mejores actores veteranos de Castilla y León. Se han convertido por un día en actores y actrices y han reído, se han quejado y, como no, se han amado. Atención, atención, vecinos de Navala Cruz. Hoy su pueblo sale por la tele. Si creen que viven en el mejor pueblo del mundo, por favor, vengan a las 12 y media a la plaza. Gracias. Son las 12 y 5, en las 12 y media a la plaza. Hola, Beatriz, ¿qué me dices? Mira, estoy aquí en la cabina y te llamo para que sepas que están aquí los de la tele, por si quieres venir a acompañarnos a ver el pueblo. Y se ha ido a Llevo, hasta ahora. ¡Conto al río Riazo usamos las puertas de Maderuelo! Bienvenidos a Carucedo. ¡Bienvenidos al Casarén! Cantimpalos, el pueblo con más chorizos por metro cuadrado. Chorizos de comer, ¿eh? Chorizos de comer, ¿no? Hola, Tori, buenos días. Mira, aquí venimos, que van a venir de televisión. Ya sabía que venían los latentes, estaba aquí esperando. Las tres van muy cómodas, con unas zapatillas bien bonitas. Sí, 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 de focito. Es una iglesia como una catedral, la de Torre Rabatón. En Candelario se atan los perros con longaniza. ¡Ay, que te quiero cuando te quiero, mi Salamanca! Nuestras puertas no son como las demás. Cuando se abre, se abre de verdad. Dejaré la llave en mi puerta. Estos cremenes, un pueblo muy bonito. 80 vecinos y 80 almas. Almas así de blancas. Por algo estamos en las puertas de los picos de Europa. A 96 kilómetros de Burgos y a 80 de Santander a Rija. Tenemos unas playas inmensas. Me parece que estamos casi en el Caribe. Aquí es Cantabria ya. Esto es el base del Ebro. Patrimonio de la humanidad, por la belleza que tienen las médulas. Patata. Desde aquí vemos hasta Portugal. Todas las sierras del fondo, todos son Portugal. Que Dios comparta suerte desde Barro Copardo. Cerca de Cáceres y cerca de Otepejo. Bienvenidos al Arenal. Estamos en el corazón de Grego. ¿Y ustedes cómo se sienten, el más de Ávila o de Extremadura? Nosotros de Ávila. A 138 kilómetros de Zamora y a 120 de Orense, bienvenidos a Lubián. Nos llaman los lobos de Lobián. Aquí somos todos bilingües. ¡Bienvenidos a Teriño! Por aquí a Vitoria, directo, 15 kilómetros. Somos hermanas. Somos de humanidad. Las dos hermanas locas. Estamos en Villafranca Montes de Oca. Con las ocas, dos ocas, un macho y una hembra. Mira, mi vecino es Balbino. Villafranca Montes de Oca porque hay muchas ocas. Bueno, ¿qué llevas aquí? Que estás con todo el tiempo con las manos. Hay que taparle. No, ¿qué llevas aquí? Que estás todo el tiempo con las manos ahí. ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué es esto? Para ir a las pastillas. Las recetas, ¿no? Claro, pero claro. Pero no ha sido por ellas. Sí. Los pintores de Vitoria ya han terminado y ha de pintar. ¿Por qué reivindicar formar parte de Alaba en vez de quedarse en Castilla y León? Es como si tuviera yo una casa y en la casa tuviera una habitación que no pertenece a la casa, que sería del vecino. Pues eso es lo que ocurre con lo que anda a Treviño. Está incrustado en Alaba y pertenece a Castilla y León Burgos. ¿Y qué falta aquí en Arija ahora mismo? Pues gente, una fabricuca que nos daría algo trabajo a la juventud. Al año que viene Samuel se nos va porque ya va a hacer primero de la ESO y con tres niños nos cierran el aula. No va a haber ya más cole aquí. Si no conseguimos que haya una familia con algún niño en edad escolar, pues se cerrará. Venimos aquí con miedo. Pues estamos muy enfadadas porque no nos arreglan la iglesia. Una raja que se ha hecho cada vez está más ancha. Se necesita un arreglo urgentemente y yo creo que es la primera iglesia en el Camino Santiago que si no se pone remedio pronto se nos caerá. Te quiero más que a mi vida y sin embargo te quiero. Mira, te voy a decir una cosa. La dicha fuera la tuya si yo te quisiera a ti. Sabes que estoy deseando de darte un beso en la boca. Te lo doy poquito a poco. Para rondar en el areal cualquier ocasión es genial. Qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni estando ahí. ¿Sus padres? Sí. Se emociona. Es la calle de Abraza Hermosa. Creemos que esta calle era tan oscura sería donde venían las parejitas, digo yo. Venimos con la televisión. La mejor calle del pueblo. Así nacimos. Aquí nos hemos criado y aquí tenemos que morir. Juntos hasta que la muerte nos separe. He estado dos meses en Benidorm y ahora 15 días en Salón. Solo, me voy por el incesto. Y ahora en junio me voy a Galicia. He estado en Cuba dos veces. Está soltero y sin compromiso. Tú a punto, a punto, pero que no. Que la diera yo todo lo que tenía. Ole, ¿cuántas historias de amor, Rodrigo? Solo se vive una vez y nos lo demuestran nuestros amigos y amigas de los pueblos todos los días. Nos lo han demostrado en más de diez meses. Pues sí. Hemos visto montaña, hemos visto nieve, hemos visto mar. Un mar muy peculiar como por ejemplo el de Arija y estoy recordando también en Villar de Ciervos, en Zamora, también estuvimos en una particular playa. Hemos conocido a muchísima gente, nos han dado, nos han abierto las puertas de sus casas, de su corazón. Y a mí ahora sí que me gustaría, pues bueno, mandar un bonito recuerdo para la cantidad de compañeros con los que he vivido tantísimas risas. Aquí, por ejemplo, con Iván. A ver dónde está, no sé dónde mostrar. Ahí, ahí, ahí. Con Iván en Filleruelo de arriba. Grande, Iván. Aquí, en una fotografía. Aquí con Suensoles. Ay, qué guapo. En Crémenes, que hemos visto ya un poquito de Crémenes. Fíjate qué de nieve, ¿eh? Aquí con Sandra y Víctor, nuestro chico de prácticas, que se le ve con el móvil, pero era muy trabajador, ¿eh? Qué más, qué más. Aquí en la radio también con Sandra de fondo grabando, en Pajares de Adaja. Aquí con Paca. Ay, Paca. Es que esta foto me gusta mucho. Tocando la campana en San Martín del Castañar. Un beso, Paca. Y tantos y tantos momentos con Iván, Sonsole, Sandra, Mato y Marquina. Para todos un beso y que esperemos tener muchísimas risas más juntos. Nos queda todavía un vídeo. Ah, sí. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en los pueblos? De todo. ¿Cuánto talento hay en los pueblos? De todo. De todo y más. ¿Qué siente? Como descarga de la adrenalina de las piernas, como que se te adelgazan para la circulación. Ven, ven, que te esperamos. Flor, igualmente la vemos en el gimnasio, que la vemos aquí en la iglesia rezando. Claro. Sexto, once. ¿Y esto? ¿Escribes mucho? Las cartas todas. ¿Las memorias de Alicia? Son de memoria, sí. ¿Las de toda la vida? Un rato, con la guerra no me entregué. Te voy a ganar yo. Yo le digo que no, te voy a ganar yo. Cuánto le vi, yo me dije para mí. Que me enamoré de él y hasta ahora que tengo 84. Es mi hombre. Tenemos un equipo que jugamos a fútbol sala y jugamos en una liga en Salamanca contra equipos de Salamanca. Gracias, quiero darte por amarme un vaso nuevo. Ese es para Dios y para mi marido que está en los padres toda mi familia. Mira, Coqui, no se nos emocione ahora que estamos con mucha alegría. Que canta muy bien. Pero mira qué pinzas tengo, por favor. ¿No vas a llegar al concurso de la voz? Tengo que explicar, ¿cómo no? ¿Quiénes son ustedes, cobradoras del FRAC? Ni mucho menos. Trata un poco de ayudarles a que puedan aprender a buscar algo que habitualmente podrían hacer en sus casas. Soy una adicta al Facebook. Pues es que me gusta mucho el Internet y sobre todo el Facebook. Pues estoy con el correo electrónico. La madre es amiga mía del Facebook, en la Plaza del Pueblo. ¿Y aquí se puede conectar a Internet? Sí, porque hay wifi aquí. ¿Gratis? Claro. Yo voy a comprar en la gimnasia. ¿Se nota? ¿Se nota las clases? Hombre, que se nota. Esos son para las que hacen aeróbicos. Eso ya no es para nosotros. Gimnasia de mantenimiento. Felipa, es una suerte tener esto aquí en el pueblo, ¿no? ¡Rica! ¡Que se está poniendo su esposo fuerte! ¡Uy, como un pulo! Guapo, como una flor. Está cogiendo un músculo en el brazo. ¿Más fuerte? Sí. Un ejercicio de yoga y hago el pino. Aquí hay mucha gente. Con 85 años hacen lo que hago yo. ¿Y usted cuántos tiene? 70. ¿Qué elasticidad tiene usted, no? Constancia. ¡Angelita! ¡Pierta por aquí! Mari Carmen. Hacer una quiniela. Sí, todas las semanas. Pero no nos toca nunca, ¿eh? Lo más que hemos ganado han sido dos mil y algo. ¿Canta aquí en el pueblo, Saetas, normalmente? Sí, he cantado dos años. ¿En Semana Santa? Sí. Mes de María, vamos a decir las flores. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. ¿Y cuál canta que él en la iglesia? Sí. Primitivas, son muy religiosos. Una servidora, sí. Por los demás, cada cual que hable por él. A sus hijos al cielo guía. ¿Cómo me ha dicho que se llamaba usted? Yo, Nina. Hay una Nina muy famosa que sabe cantar muy bien. Ah, sí, sí, sí. Hombre, Celina tiene mucha voz. Tú tienes mucha voz, Celina. Y Isidora entona bien. Y Josefina también. Josefina es la que más baja, las cosas como son. Lo suyo no es cantar. No nos haganaría el pan cantando. Pero ya tiene su mérito porque se pone. Con la intención bastante. Ahora mismo tengo la garganta, yo no puedo ya. Pero como no hay gente, hay que ayudar. Mirando la obra un poco. Quítate ahora mismo mi vestido, te le arranco a zarpazos. Tenga, tenga su vestido. Pues es el más caro que hay. Flores de París. Forman parte las dos del grupo de teatro. Sí, nosotros desde que empezamos. Gracias por venir. 150 calorías. Hace cinta todos los días. O la noche un grato. Cualquiera sale a andar con este viento y este frío, ¿no? No se puede. Vamos a ver. ¿Y esto? Paco. Para la magia, Paco Magus. El mago de Madrigal de las Altas Torres. Sí, porque no sé si habrá alguno. No creo. El esbruzadero de toda la vida. Viene la gente a ti, vienen los niños a esbruzarse por ahí para abajo. Rebalar. Que te esbalaces. Cabezuela se juega al gol. Se juega mucho, ¿eh? Es un campo, pues, compartido con las ovejas, fundamentalmente. ¡Taba! ¡Venga, ven aquí! ¡Usa! ¡Taba! ¡Ovejas golferas! ¡Son golferas! Como resulta que en casa ya no me cabían los cuadros. Yo, cuando veo una pared blanca me enamoro de ella, digo, oye, me la dejas, que da como patrimonio municipal. Lo hago yo. Yo soy alcalde de Lombrada, Luis Bayón Recellal. Vale. Hasta aquí hemos llegado. Hasta luego. Las 7 y 3 de esta maravillosísima tarde de martes, continuamos con nuestros particulares mejunjes. ¿Puedo llamarlo así? Puedes. No es despectivo, ¿no, Toni? No, y potajes y lo que quieras. Bueno, para los que acaban de incorporarse, hoy estamos acompañados de una mujer que es amiga de Isabel, compañera, que nos viene presentando el proyecto Ambientarte y que está todo muy relacionado con el medioambiente y cómo explotar ese medioambiente para bien, siempre. Sí, sí. Hemos hecho hace un ratito crema. Crema hidratante. Para todos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, Toni? Ahora vamos a hacer un bálsamo labial que viene genial, tanto en invierno cuando hace mucho frío, como en verano cuando nos da el sol, porque son dos momentos en los que se nos puede resecar los labios y esta crema viene muy bien. Todo fácil de hacer y cuando la economía aprieta, pues mejor que mejor, ¿no? Porque es baratito. Sí, esta se hace todavía más fácil que antes. Tenemos que echar en el mismo cazo manteca de cacao, aceite de almendras, cera de abejas y manteca de cálice. Eso lo tenemos ya todo en el cazo ahora, ¿no? Ya está todo echado porque en este caso, como no hay agua, no necesitamos emulsionante y simplemente, como todos son grasas, se derriten a bajita temperatura en el cazo. Lo hemos echado todo junto, bien pesado, siempre en gramos y ya está, y lo ponemos a bajita temperatura y se derrite muy rápido. Y ahora me has dicho, vas a ser el encargado de echar esto. ¿Qué es esto? Es una esencia alimenticia, es algo opcional, no hace falta echarlo porque ya solamente con el olor de la manteca de cacao es un bálsamo que huele muy bien, es muy agradable. Pero a veces, por ejemplo, si hay niños en casa, pues siempre también es más chulo ponerle algún sabor. Pues como todos tenemos un niño dentro, lo echamos, ¿no? ¿Todo? ¿Hecho todo? Todito. A ver, así, 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 se deje todo entero. Sí, te ha setado un poquito porque tiene un agujerito muy pequeño. Más, 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 más. Más o menos, ¿no? Sí. Genial. Ahora lo removemos un poquito para que se distribuya bien en toda la mezcla y ahora lo difícil es intentar que no se salga por fuera. Ah, claro, lo echamos ya. Porque el bot es muy pequeñito. Estos son botes específicos para los bálsamos, pero a mí siempre me gusta también reutilizar. Si, por ejemplo, tenéis en casa algún botecito de las marmeladas, algún bote... Claro, este es un bote quizás un poco grande para llevar en el bolso, los hay un poquito más pequeños, pero siempre que podamos encontrar un envase, pues lo podemos aprovechar. ¿Cuántos años ya con Ambientarte? Pues con Ambientarte desde el 2007, ya son unos cuantos. Seis añitos. Y los que vengan por delante, ¿no? Esperemos que sean muchos. Siempre intentando divulgar, intentando que la gente se conciencie. Sí, sí, nos gusta mucho nuestro trabajo y siempre trabajando eso en educación ambiental, en interpretación. Pues luego nos iréis contando. Ahora nos vamos a echar unas risas mientras escuchamos cantar. Mientras nos ponemos con la música y nos pone la música a flor de piel, con nuestro Jaime Lafuente, le pregunto, ¿qué vas a cantar, Jaime? Me dice, una cosa que os va a encantar, y nunca mejor dicho, Los Frailes de la Piedad. Vamos con él. Los Frailes de la Piedad Tenían en su convento, un pozo que era un portento, contra la esterilidad, toda casada, afligida. Por falta de sucesión, en esta santa mansión, quedaba archi-complacidad. Porque con unas veladas de tragos y de aspersiones, las más altas ambiciones eran de fijo curadas. Y se afirma muy de veras, que fueron allí curadas, muchas señoras casadas, y muchísimas solteras, por eso de día en día. Mil señoras anhelantes, de los puntos más distantes. Llegaban en romería, pero hubo tales excesos, que al par que ellas aumentaban, los Frailes adelgazaban, hasta quedarse en los huesos. Y entonces, según se cuenta, el superior con talento, prohibió la entrada al convento, y puso el agua a la venta. Y aunque las damas sencillas, la bebían hasta hincharse, no volvieron a notarse, del agua a las maravillas. Lo que prueba en conclusión, de sencillo y claro modo, que en medicina es el todo. El modo de aplicación, de sencillo y claro modo, que en medicina es el todo. El modo de aplicación. Es el órgano del cuerpo humano más grande. Y a veces no nos damos cuenta de lo mal que lo cuidamos. Ya vino en su día, vamos a ver, la doctora Teresa Lázaro, dermatóloga de la clínica Santa Teresa. Y hoy le volvemos a dar la bienvenida. Gracias por estar de nuevo hoy aquí. Muchas gracias a vosotros, encantada. Que no se nos olvide eso, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano. Sí, después del aparato digestivo. Pero es el órgano más grande y además es el que está expuesto al exterior, con lo cual, bueno, pues es conveniente cuidarle en todas sus formas. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es algo que venimos oyendo mucho, sobre todo en los últimos años, que son los tratamientos láser. Sí, la verdad es que la tecnología láser ha aparecido en la medicina en general, para cualquier especialidad. Y en dermatología en particular, de una forma muy importante. Entonces yo creo que a veces hay una cierta confusión. Yo creo que es muy bueno hablar de este tema. Porque hay un poquito una cierta confusión, porque parece que el láser lo puede tener cualquiera. Se ha hablado mucho, sobre todo con el tema del láser de depilación, que podía aparecer un láser de depilación en cualquier sitio. Entonces yo creo que, bueno, pues la gente tiene que tener una cierta información de qué es un láser, que son aparatos que tienen una potencia bastante elevada, con lo cual no están exentos de problemas. Yo siempre cuando hablo a mis pacientes y les explico, cuando vienen a informarse a la consulta para hacerse algún tratamiento, que yo tengo muchísima experiencia, por ejemplo, con el láser de depilación, que es con el primero, con el PC. Y aún así, de vez en cuando, yo llevo trabajando con láseres desde el año 1996, y de vez en cuando me llevo sustos. Y me llevo sustos, es decir, que me pasan cosas que no me espero que me van a pasar. Y siempre digo, bueno, yo soy médico, además soy dermatóloga y tengo capacidad para solucionarlo. Pero esto yo creo que es muy importante, que la gente lo tiene que tener en cuenta, porque a todos en nuestro trabajo nos puede aparecer un problema y tenemos que tener la capacidad de solucionarlo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque no trabajamos con una mesa o con un armario, trabajamos con seres vivos y a las personas les pasan cosas. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con el láser. O sea, que cuidadín cuando vayamos a una de estas clínicas de estética que tenemos que vigilar. Hay que saber seguros. Y saber que hay personal que está formado para manejar según qué máquinas. Nos has mandado unas imágenes de determinados tratamientos que se hacen con láser. Vamos a ir viéndolas y si te parece las vas comentando y nos dices exactamente para qué sirve. Porque la verdad es que hay muchas cuestiones que son muy interesantes y que pueden ser de suma utilidad para todos los que nos están viendo. Vemos la primera de ellas. Creo que esto es el láser tinta. ¿Puede ser? Sí, bueno, esto no es un láser exactamente, es una aparatología que yo cuando os mandé los vídeos incluí sobre todo aparatología un poquito nueva. Esto está basado en un sistema de infrarrojos y sirve para tratar y para mejorar la flacidez de la piel. Entonces, se utiliza sobre todo, con estas imágenes que estamos viendo, para mejorar la flacidez en la zona del cuello. Y también se puede utilizar en los brazos, en el abdomen, en la flacidez de una mujer después de un parto. Y es un tratamiento que no es doloroso, solo hay que proteger los ojos, como veis en la paciente. Y hay que hacer una serie de pulsos que lo que se pretende es eso, viendo las fotos de antes y después, mejorar la piel. Evidentemente, yo siempre les digo a los pacientes cuando les informo de este tratamiento, no es como ir a un cirujano plástico y hacer un estiramiento de la piel. Esto no es una operación. Son tratamientos que hay que hacerse varios tratamientos y sobre todo empezar a hacerlos pronto. Porque cuando una persona que tiene ya la zona, mucha flacidez en la zona del cuello, en la zona del pecho, en la zona de los brazos, evidentemente con esto no vamos a conseguir nada. Que hacerlo cuando empiezan, son incipientes los signos de envejecimiento. Vamos a ver otras imágenes y también nos las comenta, doctora Lázaro. Le damos al play. Mira, este es un tratamiento que sirve, se llama PER y PER fraccionado. Son dos tratamientos que se combinan, uno es más superficial, que es como quemar, por así decirlo, la parte más superficial de la piel. Levantamos la parte más superficial de la piel y se combina con otro aparato, que también no sé si le vais a poner, pero bueno, si no lo comento, que es el PER fraccionado, que mete unas columnas de calor dentro de la piel y con todo esto lo que haces, por una parte mejoras la epidermis de la piel y por otra parte con las columnas que metes hacia adentro, lo que haces es mejorar la elastina y el colágeno. Entonces se utiliza como antienvejecimiento, pero también vale para tratar lesiones. Podemos tratar con esto queratosis seborreicas, lentigos actínicos, lentigos solares, entonces bueno, incluso patología de la piel, aunque suelen ser aparatos que se utilizan sobre todo para mejorar nuestro aspecto. Y todo esto con muy poquito tiempo de estar en casa. Es decir, con este tratamiento, pues en este tratamiento sí que puede ser necesario estar siete días en casa porque hay un bastante enrojecimiento de la piel, pero prácticamente a los siete días y tapando con un poquito de maquillaje la persona se puede incorporar a hacer una actividad normal. Y esto nos sirve para eliminar esas manchas que muchas veces nos aparecen con el paso de los años. También gente que tiene cicatrices muy profundas, por ejemplo cicatrices después de haber tenido aznés muy severos o alguna cicatriz en la cara por algún accidente o por alguna estripación de alguna lesión cramalina para mejorar el aspecto. Y los resultados son bastante buenos. Vamos a ver un último vídeo, le damos al play y lo comentamos. Creo que ahí lo tenemos. Sí, bueno, este también es la luz pulsada. Esto es luz pulsada, realmente no es láser, pero bueno, es otro aparato que lo que trata sobre todo es las manchas de la piel. Las manchas de la piel, cuando quiero decir tanto las oscuras como las rojas. Entonces podemos corregir desde pequeñas telangiectasias, pequeñas coloraciones rojizas en la cara, que hay una patología muy frecuente que es el acné rosácea y se puede mejorar. Y luego las manchas en la piel, que son los léntigos solares, que aparecen sobre todo en personas de edad avanzada, gente que le ha dado mucho el sol o que genéticamente están predispuestos a que le salgan estas manchas, con lo cual mejora mucho el aspecto de la piel. Es un tratamiento un poquito molesto. De todo lo que estamos viendo, esto es un poquito molesto, pero vamos, eso lo aguanta bastante bien porque es bastante rápido. Doctora, y esto como siempre, cuando vayamos a una clínica, asegurarnos que existe... Tienes que tener gente preparada para hacerlo. Yo en mi consulta trabajan dos personas conmigo, que normalmente son las que hacen los tratamientos, pero yo siempre paso a ver los pacientes. Ellas están perfectamente formadas, llevan tres y cuatro años trabajando conmigo, con lo cual saben lo que hay que hacer, pero yo siempre, aún así, les pauto lo que hay que hacer. A este paciente tenemos que actuar con estas potencias y, bueno, pues también siempre estar a disposición de los pacientes, que sepan que pueden venir si aparece cualquier cosa que no es deseada. Otro láser que no habéis puesto, que me parece que no vais a poner ninguno más, que es muy interesante también, es el láser de varices. Es muy bonito porque además es como quitar las varices cuando lo borras con una goma. Es un láser que, bueno, yo también siempre digo que el tema de las varices lo tratamos los dermatólogos, pero yo también incluso muchas veces comparto mis pacientes con los cirujanos vasculares, porque hay que ver que la circulación de adentro esté bien. Entonces yo incluso muchas veces les mando antes a un cirujano vascular para que los valore, a ver si el tratamiento estético que yo les voy a corregir, las varículas, las varices más pequeñas, puede ser resultado. Y del que no he querido ya hablar más, porque es un tema del que se ha hablado demasiado, por eso no os manda ningún vídeo del láser de depilación, que ya está bastante conocido, es mucha gente la que está allá en ello. Y simplemente decir que cada láser lo que utiliza es un cromófobo diferente, utiliza una diana diferente. Por ejemplo, en el láser de depilación la diana es el color del pelo. Entonces intentamos que toda la energía a través del color del pelo llegue al folículo del pelo, se produce un edema perifolicular y ese folículo se destruye. En un láser vascular de varices, el cromófobo, la luz, donde va a llegar es el color azul rojizo de una vena o de una varícula. Y así sucesivamente. Doctora, ¿de qué forma podemos asegurarnos que estamos yendo al lugar adecuado? Yo creo que todos tenemos que saber que en un centro médico como mínimo hay un médico. Y si estamos hablando de la piel, por lo menos que haya un dermatólogo. Es como cuando uno va a hacerse una revisión de la vista. Lo que uno quiere es que haya una persona que tenga un título de especialista, que sea una persona con un título de oftalmólogo. En esto igual, yo creo que un médico es por supuesto, y si es un dermatólogo, hablando de problemas de piel, pues muchísimo mejor. Teresa Lázaro, dermatóloga de la Clínica Santa Teresa. Muchísimas gracias por haber estado donde vamos a ver y buen verano. Muchas gracias a vosotros y también nos deseo que paséis muy buen verano. Muchísimas gracias. Bien, hasta luego. Nosotros ahora nos damos una vuelta por los escaparates y continuamos en unos minutos aquí. Vamos a ver hasta ahora. Te lo voy a decir, estoy preocupado porque yo he tenido un par de amigos que han tenido algún problemilla porque compraron un billete de avión, se iban a ir de vacaciones, de repente hubo un problema, el avión no salió cuando debía de salir, perdieron otro avión. Bueno, todas estas cosas vamos a intentar solucionar y sobre todo saber cuáles son nuestros derechos como consumidores con Prudencio Prieto. Prudencio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido una vez más a Vamos a ver. Estos son problemas que surgen, que a veces uno tiene planeado una ruta de viaje, sobre todo cuando nos vamos a ir muy lejos y tienes que coger dos o tres aviones y de repente, ¡zas! Hay uno que... No hace falta salir lejos, incluso cerca. También. En algunas ocasiones, y para familiar, yo digo que lo de turista queda muy bonito, además es una etiqueta muy de andar por la vida, pero no eres más que un forastero. Y cuando salimos fuera de nuestro entorno, dirían nuestros amigos, los del norte, de Castilla y León, nuestro terruño, te encuentras en una debilidad manifiesta, pero en una debilidad no fortaleza individual, sino sencillamente desconocimiento. Cada contrato que se firma o cada billete que sacamos, sea de aéreo, sea de Renfe, sea de cualquier otro tipo, ya vemoslo por ejemplo a través de una agencia, no nos damos cuenta que es prácticamente un contrato mercantil. Y tendríamos que tener, a mi juicio, el tiempo suficiente como para darle la vuelta y leerle, aunque solo sea por aquello de la curiosidad. Es verdad que no vamos a entenderlo, porque sigue siendo tecnicista, farragoso, es como las pólizas del seguro, pero bueno... Y minúsculo. Y además, para nuestra edad, a veces tienes que coger la lupa. Pero independientemente de todos estos pequeños problemas, lo más inteligente de un puerto de nuestra es leerlo para saber dos cosas. Nuestras obligaciones, que entre otras es pagar si no, no hay contrato, y nuestros derechos. No se trata de montar el follón por el follón, la bronca por la bronca, se trata sencillamente de que cuando salgamos lejos o cerca, si hemos ido a una agencia de viajes, si hemos ido a una taquilla o a una ventanilla de un aeropuerto, o de Renfe, o de cualquier autobús, sepamos que estamos haciendo un contrato, que estamos sujetos a obligaciones, también a derechos, y a partir de ahí, cuando haya o exista algo que no nos guste, que esté mal hecho, nada de enfadarnos, hoja de reclamaciones, y a la vuelta, retornar con toda esa documentación, que no hay que tirar ni siquiera la publicidad, porque puede ser cláusula contractual en cada momento, esta es la oferta que ustedes me han hecho, no han cumplido, por lo tanto, aquí hay algo que se sale fuera de derecho. Por eso digo que todo eso, debiéramos de con tiempo apuntarlo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y sobre todo cuando lleguemos a la agencia o a la ventanilla, pedir información. Es verdad que te van a mirar así como diciendo, este de dónde viene, este es el extraterrestre, que no se entera, pues no, no nos enteramos, no nos enteramos porque lo que se pretende es hacer las cosas bien, y no solamente las cosas bien para el conjunto de todo, sino lo que más importa en esos momentos que es el yo. En el caso de que yo haya tramitado esa compra de billetes a través de una agencia de viajes, en este caso, a quienes tengo que reclamar, en el caso de que haya habido algún problema, algún percance, sería la agencia de viajes. Hay una línea y media en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, independientemente de que está ahora en la picota. La tienen en la picota porque quieren hacer una ley, quieren a la vez en esa ley meter un estatuto de consumidores. Bueno, algo que iremos mejorando, se supone, si nos dejan o nos piden opinión. Pero el artículo 12 de esa propia ley, la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que además está recogido en la Ley 11 de Castilla y León, dice que el tenedor del producto es el responsable del mismo, el último que lo tiene. Si yo voy a una agencia de viajes y contrato con una agencia de viajes, aquí tengo que reclamarse a la agencia de viajes, a su vez la agencia de viajes tendría que reclamar a todo el operator o a la gran empresa, donde fuere. Por lo tanto, es algo muy sencillo. Imagínese, pues no sé, que hacemos un billete, como decías hace un momento, pues no sé, a Hong Kong. Y como el avión es japonés, pues tenemos que volver a reclamar, pues no sé, a Japón. Pues bueno, pues nos hacemos otra vez de vacaciones, pero no es lógico. Eso sí, hay algo muy importante, porque cuando hablamos de turistas, de forasteros, no lo digo sencillamente por algo de que alguien saque una sonrisa o que digan, oye, este que torpe es, que no sabe explicarse. No, ese es el problema. El problema está que para defender nuestros intereses económicos, en este caso, incluso hasta de salud, no algunos, lo que no podemos hacer es, sin darnos cuenta, caer en la tentación que tenemos que hacer la reclamación a Estados Unidos, a China, o Dios sabe dónde, porque eso es inviable. Las embajadas se niegan muchas veces a hacer de... De enlaces. De enlaces con unos y con otros. Y si ya dentro de la Comunidad Europea tenemos un montón de problemas, que también los tenemos dentro de la propia ciudad de Valladolid o Castilla y León, pues harto difícil es contratar algo para marchar a Seúl. Y yo tuve un problema hace algunos años, yo personalmente. Cuando llegué allí no estaba el responsable a buscarme, a las cuatro de la tarde, allí no había ni el tato todo de noche, y yo no sabía que hay dos Seúles, que es la ciudad que a las cuatro de la tarde se cierra todo, pero que queda la soterrada, que esta noche y día viviendo aquello. Bueno, pues yo me encontré prácticamente en la más indigente por la fórmula de poder defender mis intereses. Lo vamos a arreglar todo, claro. Pero lo que no puedes hacer es que, si sales de vacaciones con tu gente, con tu familia, con tus amigos, que haya un espabilado de turno por ahí que te las estropee. No hay derecho. Y lamentablemente este año parece ser que es el 30% menos de salidas que tenemos en Castilla y León. Ahora bien, lo que no quiere decir eso, y a mi juicio repito, es que porque no podemos salir nos arruinamos la vida. Que no, que Castilla y León es impresionante. Como dice un gran amigo mío, muy populista de Cantabria, es inmensa. No Cantabria, Castilla y León. Muchísimas gracias, Prudencia. Nosotros nos quedamos con ese consejo, hay que leer lo que siempre decimos, leer para saber cuáles son nuestros derechos. El paso corto, vista, larga, merece la pena. Buenas vacaciones. Gracias y lo mismo digo para todos. Y esperemos que no tengamos ningún problema. Ojalá que no se repita lamentablemente el triste desenlace de ayer y que volvamos todos, todos, que no quede nadie por ahí. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Rodrigo García, mira cómo tengo la piel, mira cómo tengo la piel. Sí, sí, sí. Pues para las vacaciones, ya sabes que para mantener nuestra piel a raya, aquí tenemos a Toñi, Toñi López, que nos va a enseñar en este caso a hacer sales de baño. Unas sales de baño relajantes. ¿Las sales aquí cada una de una forma o no? No, van a ser todas iguales, solo que esta ya he adelantado un poquito y ya la he echado, esta es algo esa normal, de la que podemos usar para cocinar, y a esta ya le he echado un poquito de colorante alimenticio y también le he echado esencia de lavanda. Y si quieres ahora, Rodrigo, pues podemos hacer esta para que la gente vea que es muy sencillo. Sí, puedes echar... Este que era colorante. Sí, más o menos la mitad del bote o así. La mitad. Echamos también la esencia. Así, está bien. Vale, así. Bueno, esto va al gusto. Le damos unas vueltas. Muy bien. Echamos también la esencia... Perdón, sí, la esencia, la esencia de lavanda. ¿Ahora lavanda? Echa, echa ahí un buen chorro. Ahí. Genial. Así. Álvaro, a ver. Yo ya estoy aquí. A que vuele por ahí. Yo ya estoy aquí. Yo ya estoy aquí. Fíjate cómo nos vamos a poner este verano, ¿eh? Vamos a volver irreconocibles. Bueno, esta me ha hecho de perder un baño. Le podemos echar también unas plantitas, que también aquí lavanda y aquí caléndula, que viene genial para la piel en verano también. Toñi, ¿y todo lo que hemos hecho hoy se puede usar al instante? Es decir, una vez que está hecho ya nos lo ponemos en la piel, ¿o hay que esperar? Sí, en cuanto las cremas y las que hemos calentado un poquito, en cuanto estén frías ya se pueden utilizar. Y las sales, pues, ya mismo. No importa yo lo que hemos sacado. Antes de despedirnos, ¿qué gente es la que acude a vuestros cursos, a vuestros programas de formación? Pues mucha gente que trabaja en turismo, gente que trabaja en espacios naturales protegidos, estudiantes y toda la gente que quiera, pues, aprender cómo comunicar el patrimonio puede acceder. ¿Dónde que entras? Rápido. Buscando ambientarte SL en el Facebook o ambientarte en cualquier... en el Google, por ejemplo, se encuentra fácilmente. Esto ya estaría, ¿no? Esto ya está. A pasar y listo. Que nos vamos. Punto y en boca. Tenemos que irnos con música, con Jaime Lafuente, al cual despedimos después de esta hermosa temporada. Hoy se despide en este martes con una canción suya propia. Pues vamos a escucharla. Escuchamos. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Me he sentado tantas veces frente a ti. Te ha llorado tan distante de mi hogar. He bebido a tu lado el placer, lluvia de abril, calor de verano. Mirándote, mirándote, el tiempo no existe, mis ojos se visten de luz y me lleno de paz. Toda la vida y la muerte están en ti, ansias locas, prisioneras en tu sal. Mirándote, 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 el tiempo no existe, mis ojos se visten de luz y me lleno de paz. ¿Cómo cuesta despedirse de tu luz entre rocas o en la playa que yo soñé?